hola qué tal mis amigos y amigas amantes de la naturaleza bienvenidos a su canal su servidor víctor verdín como siempre un saludo muy especial para ustedes que siempre me están acompañando en estos vídeos hoy les voy a presentar esta bromelia balanza balanza e originaria de brasil argentina paraguay y uruguay pero ya ven aquí la tenemos ya en méxico bueno también es conocida como wikundo lama del corazón barba de viejo aguarongo achupaya caraguata existen aproximadamente tres mil diez especies es una planta de crecimiento rápido y muy resistente tolera hasta el 0 centígrado no las heladas pero si el frío se van adaptando a todos los climas menos a las heladas aquí su floración comienza antes o después de la primavera aquí está su flor mis amigos amigas esta es su flor que es color blanco estas rojas son sus brácteas se ponen de color rojo como estamos observando sus flores son tubulares espinadas de color lila ahí está ese es su flor entonces cuando va a florecer se pone de color rojo y saca su espiga esta es una bromelia terrestre su reproducción es por hijuelos requiere un suelo excelente para su drenado tiene que tener un excelente drenado no requiere mucha agua cada 15 días una vez al mes vean esta es otra que está floreando me acerco para que ustedes puedan observar su flor después da un fruto aquí después de su flor como casi todas las plantas da un fruto de color amarillo muchos lo usan para curar enfermedades como la bronquitis asma cálculos renales pero mis amigos amigas siempre es bien importante consultar a su médico para que no vaya a ser tóxica la frutita de cada de cada planta que vayan encontrando no se las coman consulten a su médico por favor como vemos esta bromelia tiene sus bordes espinosos tiene muchas espinas se ve bonita la tenemos para ornato muy hermosa se ve que no debe faltar en su jardín desiértico para que pongan un desierto en su jardín y pongan una bromelia de estas vean que elegancia que tonalidad llegan a medir un metro y medio de altura de diámetro un metro no se les olvide mis amigos amigas suscribirse a este canal compartir estos videos para que tengamos más alcance a personas que puedan necesitar esta información espero les guste este video mis amigos amigas se despide su servidor hasta luego chao chao y y y y y y y y y